El panel origen de Adobe Premiere nos va a permitir visualizar todos los archivos que vayamos importando al panel proyecto pero no solamente nos va a dejar visualizarlo también vamos a poder elegir qué parte de estos vídeos importados son los que nos vamos a llevar a la línea de tiempo para editarlos el panel cuenta con una serie de herramientas que nos van a ayudar a previsualizar seleccionar tomar instantánea y llevar las partes seleccionadas a la línea de tiempo en este vídeo vamos a ver detenidamente el panel origen de adobe premiere ¿estás preparado? comenzamos el tutorial con un proyecto donde tengo ya una serie de archivos de vídeo insertados en el panel proyectos para visualizar estos archivos y prepararlos para su edición tenemos a nuestra disposición el panel origen este panel permanecerá deshabilitado hasta que seleccionemos algún archivo que se encuentre en el panel proyecto para ello nada más fácil que hacer doble clic en cualquiera de los archivos y la previsualización del mismo aparecerá en el monitor del panel origen no importa qué tipo de archivo sea un archivo de vídeo un archivo de audio una imagen o un archivo de vídeo que también contenga audio estos dos selectores situados bajo el monitor nos indicarán si están los dos activados que el vídeo también contiene audio y podremos activarlos cada uno por separado el panel cuenta con dos desplegables el de la izquierda nos sirve para seleccionar el nivel de zoom del monitor del panel pudiéndolo hacerlo más pequeño o aplicarle un zoom si necesitamos ver algo con más detalle cuando activamos el zoom podemos movernos por el plano usando los slider situados uno abajo y otro a la derecha del monitor para volver a su visualizado completo pulsamos en ajustar con el desplegable de la derecha controlamos la calidad de la reproducción pudiendo ser esta calidad completa es decir que se reproduzca con la calidad del archivo que vamos a editar o bajar dicha calidad hasta un 16 avos si el equipo informático no es capaz de reproducir los archivos con fluidez el panel cuenta con dos medidores de tiempo el situado a la izquierda y de color azul nos va a mostrar el tiempo exacto donde se encuentra el cabezal de reproducción ahora mismo está al principio del clic por eso muestra 0 si lo movemos el vídeo se va previsualizando y el contador de tiempo nos irá indicando su posición en el tiempo el código de tiempo se lee de izquierda a derecha los números separados por dos puntos representan horas minutos segundos y fotogramas el archivo que estoy previsualizando se grabó a 25 fotogramas por segundo esto quiere decir que cada 25 fotogramas el contador sumará un segundo a la cuenta si nuestro archivo de origen se hubiese grabado a 30 fotogramas el segundo se sumará cuando pasen esos 30 fotogramas el medidor de tiempo de la derecha estará siempre fijo y nos muestra la duración total del clic en nuestro caso 45 segundos y 23 fotogramas vamos a centrarnos ahora en este apartado de botones y vamos a ir viendo detenidamente la función de cada uno los cinco botones centrales se usan para reproducir el archivo y para mover el cabezal de reproducción los dos botones representados por un corchete y una flecha sirven para desplazar el cabezal de reproducción al final del clic de vídeo en el caso del de la derecha o al principio del vídeo en el caso del de la izquierda si pulsamos el botón play el archivo comenzará a previsualizarse cuando tenemos una reproducción activa el botón cambia a stop si lo pulsamos de nuevo el archivo se detendrá esto mismo podemos conseguirlo usando en el teclado la tecla espaciadora si la pulsamos una vez el archivo comenzará a su previsualización y al volverla a pulsar se detendrá los siguientes botones situados a la derecha e izquierda del botón play nos sirven para mover el cabezal de reproducción un solo fotograma muy útiles cuando necesitamos seleccionar puntos de entrada y de salida de un clic para que la elección de estos puntos no sea más fácil contamos con esta barra deslizante con ella podemos hacer zoom a la escala de tiempo de tal forma que si le aplicamos el máximo zoom la escala de tiempo se mostrará en medidas de fotograma si ahora pulsamos el botón de avanzar un fotograma fíjate con qué precisión podemos seleccionar un determinado momento del vídeo voy a hacer a continuación un ejemplo de cómo usar todos estos botones que hemos visto hasta ahora voy a volver a disminuir el zoom de la escala y me voy a llevar el cabezal de reproducción al principio del clic usando su botón correspondiente voy a previsualizarlo para buscar el punto exacto donde quiero que comience este clic y eliminar todo lo que no me sirve al principio de esta grabación estoy buscando el encuadre y situándome por eso el plano tiene muchos movimientos todo esto lo voy a eliminar bien esta parte del plano es la que quiero detengo el vídeo y me llevo el cabezal de reproducción al momento donde quiero que comience por ejemplo aquí si quiero afinar aún más el punto de entrada realizó un zoom en la escala de tiempo y voy moviendo el cabezal de reproducción fotograma a fotograma hasta encontrar dicho punto para mover el cabezal de reproducción fotograma fotograma usando el teclado usaremos las teclas de dirección izquierda y derecha existe un truco si pulsamos la tecla mayúscula del teclado a la vez que pulsamos bien el botón de avanzar o retroceder fotograma o las teclas direccionales el cabezal de reproducción en lugar de avanzar un fotograma lo hará de 5 en 5 fotograma una vez visto el uso de estos botones sigamos con los demás para marcar un punto de entrada o de salida tenemos los siguientes botones el de la izquierda nos marca puntos de entrada y el de la derecha puntos de salida como ya tenemos elegido nuestro punto de entrada vamos a marcarlo usando su botón correspondiente se crea el punto de entrada si volvemos a quitar el zoom que realice a la escala vemos ya la selección que hemos realizado voy a buscar el punto de salida esta vez lo voy a ir previsualizando manualmente moviendo el cabezal de reproducción por ejemplo aquí justo cuando la cámara adelanta al hombre de la mochila para crear el punto de salida pulsamos en su botón correspondiente ya tenemos nuestra selección realizada el medidor de tiempo nos indica que tiene una duración de 18 segundos y 14 fotogramas si en algún momento necesitamos exportar un fotograma del vídeo en formato de imagen tenemos este botón con el símbolo de una cámara de fotos su uso es muy sencillo buscamos con el cabezal de reproducción el fotograma que queremos convertir a imagen por ejemplo este una vez seleccionado pulsamos el botón correspondiente y se nos abre la ventana de exportar fotogramas le damos un nombre foto calle concepción vuelva y elegimos el formato de imagen que más nos convenga por ejemplo jpg el programa nos indica el lugar donde lo va a guardar en mi caso en el escritorio si queremos guardarlo en otro lugar diferente lo podemos cambiar pulsando en examinar por último tenemos la opción de importar en el proyecto si lo dejamos tildado la imagen exportada aparecerá en el panel proyecto cuando pulsemos aceptar como puedes ver se nos ha creado en el panel proyecto un archivo de imagen que podremos usarlo en nuestra edición llevándolo cuando lo necesitemos a la línea de tiempo si pulsamos este botón que se encuentra abajo a la derecha representado por un símbolo más se nos abre el editor de botones con este editor podemos añadir más botones de los que premier nos muestra por defecto muchos de ellos los veremos en próximos vídeos ya que ahora mismo su uso no es necesario los que sí nos interesa saber su función en estos momentos son por ejemplo los de borrar entrada y salida que se usarán para eliminar un punto de entrada o de salida que hayamos creado otro de los botones que nos interesan es el de reproducir vídeo de entrada a salida es decir si lo pulsamos el vídeo comenzará a reproducirse desde el punto inicial que hayamos elegido hasta el punto final si seleccionamos el botón reproducir en bucle y reproducimos el vídeo cuando finalice volverá a empezar y continuará así hasta que no lo detengamos para añadir más botones es tan fácil como irlos arrastrando hasta la botonera y pulsar aceptar si en algún momento queremos volver a tener la botonera como premier la muestra por defecto pulsamos el símbolo más elegimos la opción de restablecer diseño y pulsamos aceptar hasta aquí hemos visto las opciones de previsualización y elección de punto inicial y final a continuación vamos a ver cómo llevar el material a la línea de tiempo en el panel origen en este ejemplo tengo un clip que contiene vídeo y audio por lo que al llevarlo a la línea de tiempo se mostrará el vídeo y el audio por separado cada uno en su pista correspondiente en la línea de tiempo esta columna representa el origen es decir el archivo que vamos a traer del panel origen o del panel proyecto estos archivos como máximo pueden tener dos pistas una de vídeo y otra de audio por eso en esta columna sólo tenemos un marcador llamado v1 para el vídeo y a1 para el audio dependiendo de la cantidad de pistas que configuremos en la línea de tiempo vamos a tener diferentes destinos en mi ejemplo tengo en la línea de tiempo tres pistas de vídeo y tres pistas de audio por lo tanto mi vídeo origen lo podré llevar a cualquiera de estas pistas de destino para llevar el origen al destino lo podemos hacer de manera manual o automáticamente veamos primero la manera manual esta es la forma más sencilla de llevarlo a la línea de tiempo para ello seleccionamos haciendo clic el archivo origen en el monitor del panel origen y sin sortarlo lo arrastramos hasta la línea de tiempo pudiendo elegir si queremos que el destino sea la pista 1 la pista 2 o la pista 3 voy a dejarlo en la pista 1 como puedes ver nos ha llevado tanto el vídeo como el audio si en nuestra edición sólo necesitamos el archivo de vídeo hacemos clic en el icono que muestra un fotograma y lo arrastramos hasta la línea de tiempo como puedes ver sólo nos lleva la parte del vídeo y al igual que antes podemos elegir cuál será su pista de vídeo de destino la 1 la 2 o la 3 la dejaré también en la pista 1 para llevarnos sólo el audio agarramos el icono del audio y lo arrastramos hasta la línea de tiempo pudiendo elegir manualmente en qué pista lo incluimos esta es la manera manual de llevarnos los archivos a la línea de tiempo pero también podemos hacerlo de manera automática para usar el modo automático haremos uso de los botones de insertar y sobre escribir el uso de estos botones va ligado a la posición del cabezal de reproducción de la línea de tiempo el archivo se insertará o sobre escribirá en el lugar donde tengamos el cabezal de reproducción por lo tanto si queremos insertar el clip de vídeo al final de nuestra edición nos llevamos el cabezal hasta el punto final y pulsamos el botón de insertar y como puedes ver lo coloca en el sitio seleccionado el cabezal de reproducción vuelve a estar al final en la edición de la línea de tiempo si ahora pulsamos en sobre escribir el archivo aparecerá justo en el lugar donde estaba el cabezal aparentemente los dos botones han realizado lo mismo los dos han llevado el clip de vídeo al final de nuestra edición donde está entonces la diferencia entre usar el botón de insertar y sobre escribir para verlo vamos a situar el cabezal en cualquier lugar de la edición que no sea el final por ejemplo aquí voy a seleccionar otro archivo por ejemplo este del edificio casa colón de huelva y le voy a seleccionar una entrada y una salida voy a cambiar el color de la etiqueta a amarillo para que se vea mejor a continuación voy a insertarlo usando el botón insertar el archivo insertado ha desplazado todo el material que teníamos en la línea de tiempo hacia la derecha y se ha situado justo donde teníamos el cabezal de reproducción voy a llevarme el cabezal a otro lugar de la edición por ejemplo aquí y esta vez voy a usar el botón de sobre escribir el archivo se ha insertado en el lugar donde estaba el cabezal de reproducción pero esta vez no ha desplazado hacia la derecha todo el material editado ha sobre escrito parte del archivo que se encontraba en ese lugar esta es la diferencia del uso entre los botones de insertar y sobre escribir cuando nos llevamos los archivos manualmente a la línea de tiempo podemos elegir la pista donde colocarlo como hacemos esto mismo de forma automática usando los botones de insertar y sobre escribir muy fácil aquí es donde usamos los indicadores de vídeo y audio de origen que vimos anteriormente con ellos vas a poder elegir la pista donde quieres que se inserte o sobre escriba el archivo origen por ejemplo me llevo el cabezal de reproducción al lugar donde quiero insertar el clic y quiero que el vídeo de origen se sitúe en la pista 2 hago clic en la pista 2 y el indicador de vídeo de origen v1 se sitúa en la pista 2 el audio lo quiero por ejemplo en la pista 3 por lo tanto coloco el selector de audio origen en la pista 3 olvídate de momento de todos estos otros selectores estos tienen otra función diferente y da igual que estén activados o desactivados para insertar o sobre escribir sólo hay que mover el indicador de origen y colocarlo en la pista deseada si ahora pulsamos el botón insertar se habrá incluido en la línea de tiempo desplazando los demás archivos hacia la derecha el vídeo estará en la pista 2 y el audio en la pista 3 tal y como elegimos si a continuación movemos un poco el cabezal de reproducción y pulsamos el botón de sobre escribir vemos que los archivos se colocan en las pistas seleccionadas por el selector de origen y en este caso no desplaza los archivos sino que se colocan encima pero en pistas diferentes bueno espero como siempre que este vídeo del diccionario de premiere te haya sido de ayuda en el próximo vídeo veremos más detenidamente el panel línea de tiempo si no quieres perderte lo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo